Sol María, ve y te doy tus flores, gracias por tus valores Nani, chachi, yo criaste un par de gladiadores Mami, papi, gracias a Dios por darme estos mentores He cometido errores peleando entre mentores Besos en mi suelo, como si me hago en NFL Vente en mi solo de monta de fumar en los hoteles Cantar tu van a cobrarme, me venicen con mi acera Lo mejor que hice fue aprender a tomar tus mis geles Porque esas geles son ganancias Aprendí de toda mi amorcia Empecé a buscar con vino venganza Y al final puse todo en la balanza Y me di cuenta que yo estoy vendecido Los bomberos no quieren que pisen los estudios La cabina en fuego solo como un interludio Al libro de Shaq y Kobe, ven oír el adiós O lo asegurao como Vlad y Vlad y Vlad